Y se espera que más de mil personas participen en Exma Panamá, la cual se llevará a cabo el 19 y 20 de junio y beneficiará además a Ampimes Panameñas. En esta plataforma que se ha creado, ya es la segunda ocasión en la que Ampime participa, le da la oportunidad también a emprendedores de participar dentro de todos estos dos días de conferencias y poder intercambiar y hasta hacer negocios. Es una oportunidad que se da para Panamá también, porque estamos viendo cómo Panamá se vuelve un punto de encuentro, no sólo de intercambio de información y conocimiento, sino como una oportunidad de hacer negocios. ¿Estamos hablando de marketing digital específicamente? Bueno, marketing digital es uno de los tantos temas. Este año se llama Doers, es decir, Hacer, que es muchos temas que incluye hacer negocios, incluye lograr que tus sueños se hagan realidad. Y de eso se trata emprender, hacer que tus sueños se hagan realidad. ¿Pero los Ampimes van a tener algún descuento? Bueno, nosotros vamos a estar ofreciendo a través de nuestras plataformas digitales, como lo hicimos el año pasado, a todos los emprendedores que participen y puedan hacerse acreedores también a boletos para poder entrar. Bueno, les da la oportunidad, número uno, de poder acceder a estos conocimientos que de otras maneras no pudieran hacerlo. Como le hemos mencionado anteriormente, el año pasado tuvimos la oportunidad no sólo de regalar boletos para tener emprendedores participando, sino que tuvimos una ventana para emprendedores que pudieran participar también ahí. Tuvimos la presencia de alrededor de 10 emprendedores, algunos inclusive que ya están exportando, unos pequeños productores de café que tuvieron oportunidades de dar a conocer sus productos, además de intercambiar información con otras personas que también están presenciando este programa de Exmo.